A pesar de las circunstancias de la vida Seguimos aquí El de un sexo Y su grupo Esencia 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 Corazóncito, corazón, ¿por qué lloras? Si ya se ha ido será porque no te amó Será difícil, más bien posible olvidarte, sé que el tiempo se encargará de ayudarme Será difícil, más bien posible olvidarte, sé que el tiempo se encargará de ayudarme Cuando paseábamos juntitos, ay mi amor, era el hombre más feliz del mundo Tanto cariño, tanto amor te ofrecí, pero en cambio hoy tú de mí te burlabas Tanto cariño, tanto amor yo te ofrecí, pero en cambio hoy tú de mí te burlabas Hay que saber perder, hay que saber ganar Son cosas del amor, que nos hacen llorar Hay que saber perder, también saber ganar Son cosas del amor, que nos hacen llorar Corazóncito, ya no pongas más, sé que sentirás, sé que llorar Al verme con tu amor Y para mi inspiración, en diversa al azar Sentimiento, por ti número uno ¡Avuelvo! ¡Avuelvo! Música Corazón, si tu corazón por qué lloras Si ella se ha ido será porque no te amó Será difícil, más imposible olvidarte Sé que el tiempo se encargará de ayudarme Será difícil, más imposible olvidarte Sé que el tiempo se encargará de ayudarme Cuando paseábamos juntitos, ay mi amor Era el hombre más feliz en el mundo Tanto cariño, tanto amor te ofrecí Pero en cambio hoy tú de mí te burlabas Tanto cariño, tanto amor yo te ofrecí Pero en cambio hoy tú de mí te burlabas Música Hay que saber perder, hay que saber ganar Son cosas del amor que nos hacen llorar Hay que saber perder, también saber ganar Son cosas del amor que nos hacen llorar Que nos hacen llorar Música Hay que saber perder, hay que saber ganar Son cosas del amor que nos hacen llorar Hay que saber perder, también saber ganar Son cosas del amor que nos hacen llorar Que nos hacen llorar Música Si es de la verdadera esencia Música Amiga Producciones Suena y dice así Eje Eje Esencia Cien ¡Eso es!